4, 23, 27, 11. Muy bien, ¿qué tiene, doctor? Buenas tardes, Ronnie. Tiene a los oyentes de Viva la Radio. Esto sí que es verdad. Hablamos de un caso de consultorio de un paciente que sufría de úlceras varicosas más de un año y medio. Había consultado a varios médicos para el tratamiento. Es el varice, ¿verdad? Claro, las varices, luego se genera la úlcera. La úlcera. ¿Qué tienen ese problema, pobrecitos, tanto tiempo que es invalidante, doloroso, antiestético? Visitó a varios médicos para el tratamiento y no funcionaba. Le decían, lógicamente, que dejara de fumar. Y no pudo dejar de fumar con distintos tratamientos que había intentado. Este paciente de 61 años fumó 45 años de su vida una etiqueta por día. Y hace un año que comenzamos el tratamiento. En un control que le hice en estos días, me dijo que las piernas estaban totalmente curadas porque tenía una úlcera en cada una de las piernas. Acá vamos a escuchar el testimonio a los 15 días que dejó de fumar. ¿Cómo había notado ya los cambios? Por favor. Doctor, es así. Yo en estos 15 días que he dejado de fumar, he notado varios cambios en mi salud, especialmente en mis piernas, donde yo tengo una enfermedad de varice crónica, donde he andado por un montón de médicos haciéndome tratamientos y nunca mejoré porque nunca dejé de fumar. Lo que lo he logrado en estos 15 días, en estos 15 días, he logrado un mejoramiento prácticamente total. de mi cuerpo, especialmente en las piernas, han cambiado el color, porque yo tenía un color prácticamente morado negro. Hoy ya es marrón claro, el color que tiene mi pierna. Y las úlceras que tenía, de una pierna, ya está prácticamente sana, y la otra va por el mismo camino. O sea, es increíble que en 15 días, el cambio que lo he notado, de úlceras que ha sido prácticamente un año y seis meses, o más todavía, que las tenía, y que al contrario, en vez de mejorar, iban enteorando. Hay un consejo, para el que fuma, rompa el cigarro, y no fuma nunca más. Que va a mejorar totalmente la salud. Bueno, ahí está, ¿no? Claro. En 15 días nada más. En 15 días ya notó el cambio notable, de la mejoría del tratamiento que estaba haciendo de las úlceras, ¿no? Por eso es que el consejo, para aquellas personas que tienen este mismo problema y fuman, que dejen de fumar. Porque el tabaco disminuye el aporte de oxígeno, el aporte de nutrientes. Por eso es que les resulta difícil poderse curar. Así que, dejen de fumar, háganlo por ustedes, háganlo por la familia. No esperen a tener que vivir con ese problema por muchos años más. Muchas gracias, doctor Nogales Mendoza. A usted, Ronnie. Tabaquismo, doctor...